¡Suscríbete al canal! Así es, sí, es mi ópera prima, de hecho es el estreno mundial aquí en Los Cabos y pues estamos muy emocionados porque pues uno cuando hace películas no espera los premios y que llegue el reconocimiento pues nos tiene muy emocionados a todo el equipo. Cuéntame un poquito de dónde viste esta historia, cómo te conectas con ella y la transmites. Pues creo que todo parte de un trabajo que yo estaba haciendo con una radio comunitaria hace unos 3, 4 años y a partir de ahí las conocí a ellas y me empecé a relacionar. Descubrí que después de un tiempo de estar trabajando con ellas que éramos amigos y que había una historia que contar y pues de ahí empezó a surgir un cuento que fue la parte de lo que fue el guión para desarrollar la película y empezamos a rodar. Y así fue como nació Llévate mis amores. Durante dos años estuvimos rodando y el último año de rodaje lo utilizamos también con la edición ya que entró la editora y eso nos facilitó mucho el poder contar la historia e ir a levantar material si nos hacía falta para redondearla, para culminarla. Arturo, el premio es entre otras cosas además del galardón de 15 mil dólares, ¿qué vas a hacer para apoyarlas? Pues las hemos apoyado desde que empezamos a rodar, nosotros hemos hecho recolectas constantemente sobre alimentos pero más enfocadas a sus necesidades de ellas y pues ahorita en primera instancia pagar las deudas que debemos de toda la postproducción de la película y ya respirar porque realmente siempre nadamos contra corriente y ya tener recursos como para ya culminar y cerrar este ciclo de la película pues es lo que más me emociona porque no está padre de verle a la gente. Muchas gracias Arturo y pues felicidades. Muchísimas gracias y un saludo a todos.